Antes de iniciar con nuestro delicioso bistec, quiero invitarte a darle un me gusta, suscribirte y activar la campana. Mira, los grandes restaurantes no quieren que aprendas este truco. Obtendrás un bistec lleno de sabor que enamorará el paladar. Vamos a darle golpecitos de esta manera. Esto nos va a suavizar nuestra carne y a enternecerla muchísimo. O sea que va a quedar súper blanda. Le damos golpecito de esta forma. Miren, para esta deliciosa receta vamos a necesitar 400 gramos de carne de bistec y le vamos a añadir nuestros condimentos. Ya la hemos machacado previamente para que quede bien tierna. Y le vamos a agregar una cucharada de ajo. Una cucharada de sazón líquido. Una cucharada de sazón completo en polvo. Recuerden en lo que yo voy sazonando mi bistec, escribirme en los comentarios si le gustan mis recetas. Vamos a agregar caldo de pollo, orégano, y continuaremos con la pimienta negra molida. Vamos a agregarle salsa de soya. Esta receta mi gente es súper deliciosa. Es riquísima y muy fácil de preparar el bistec. Y nos va a quedar súper jugoso. Vamos a mezclar bien toda nuestra carne para que agarre todos los sabores. Y la vamos a dejar marinar por 30 minutos en el refrigerador. Una vez hayan pasado los 30 minutos, vamos a colocar una olla de presión. Y vamos a colocar nuestro bistec en nuestra olla. Le vamos a agregar una taza de agua. Vamos a mover y vamos a tapar nuestra olla de presión. Le vamos a dar 15 minutos. Y en lo que nuestra carne se va cociendo, vamos a ir picando esta cebolla. Ustedes le dan el corte que a ustedes más les guste. Yo la voy a cortar de esta forma, que es más o menos estilo juliana, aunque no precisamente la misma forma. Y ya nuestra carne está lista. Miren cómo está. Ahora voy poniendo un sartén con un poquito de aceite. Y voy a incorporar en este sartén la cebolla que ya habíamos picado previamente. Vamos a mover nuestra cebollita. Y a dejar que se sofría. Recuerden regalarme un me gusta. Suscribirse al canal. Escribirme en los comentarios qué le parecen estas recetas que hago de Cocinando en Casa con Dari. Y compartir el video para que más personas aprendan truquitos. Y aprendamos todos a cocinar rico y delicioso. Ahora le vamos a agregar salsa roja, salsa de tomate. La de su preferencia. Y vamos a mezclar bien. Mezclaré todo muy bien para que la carne coja muy buen sabor cuando la incorpore a nuestro guiso o nuestro sofrito de las cebollas. Ahora vamos a incorporar la carne. Y movemos. Me gustaría que me escribieras en los comentarios si has probado el bistec de esta forma. Y si te gusta mucho la carne de bistec. Recuerda que estamos Cocinando en Casa con Dari. Y un me gusta tuyo. Me ayuda bastante para seguir creciendo. Para que nuestra comunidad siga avanzando. Y seguir creándote más contenido de cocina y recetas deliciosas. Vamos a dejar a fuego lento por 5 minutos. Para que esta vaya soltando todo el juguito y se nos haga la salsa que queremos en este bistec. Miren que hermoso se ve. Miren la salsa que ya va quedando. Pueden dejarlo con esta salsa de esta forma o si quieren le agregan un poquito más de agua para que quede menos espeso sería la palabra. Yo lo voy a agregar un poquito más para que me haga más salsita, más fluida. La voy a mover y voy a tapar 2 minutos más. Te recuerdo suscribirte al canal si aún no lo ha hecho. Vamos a probar si está bien de sazón. Está riquísimo. 2 minutos para que condense un poco la salsa. Y este delicioso bistec estará listo para comer. Nuestro bistec ya está listo. Ahora vamos a emplatar este riquísimo y fácil de hacer bistec. Miren que delicia. Vamos a limpiar nuestro plato. Siempre recuerden que la presentación es importante. Ahora voy a cortarlo para que vean lo suave, lo tierno que queda. Observen. Trataré de enfocar un poco más la cámara para que puedan visualizar la textura de nuestro bistec. Miren que rico, delicioso que se ve y sabe también. Recuerda escribirme en los comentarios si te gustó esta receta. Gracias por ver mis videos y comparte para seguir aumentando y creciendo nuestra comunidad. Gracias por ver mis videos. Gracias por ver mis videos. Miren.